Buena visita por los trabajos de dragado en el río Magdalena del anterior alcalde distrital junto con el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, proyecto que garantiza condiciones óptimas de navegabilidad que favorecen el abastecimiento de combustible de la refinería Barranca Bermeja para todo el territorio nacional. El dragado que se hace por parte de Cormagdalena, una oportunidad para el desarrollo en estos tiempos difíciles, gracias al trabajo que hace Cormagdalena, que hace el equipo de trabajo con el apoyo de la Armada y de tantas personas, se logra que nuestra ciudad siga siendo una gran fuente de abastecimiento de hidrocarburos para todo Colombia. El mandatario local exaltó el trabajo que realiza todo el equipo humano detrás de esta obra, que con el apoyo de la Armada Nacional continúa sus operaciones durante la emergencia sanitaria, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Este importante trabajo se hace todos los días, de manera continua, de modo que todo el proceso de dragado sea posible para que tengamos una ciudad activa, que tengamos mejores oportunidades de desarrollo. Recursos valiosos que ponen a Barranca Bermeja como epicentro de oportunidades de desarrollo, una de ellas es este proyecto de dragado sobre el río Magdalena, que ha continuado para que la ciudad siga siendo fuente de abastecimiento de combustible para toda Colombia.